Hola, mi nombre es Nicolás Oliveras, vocalista de la banda Son De Ahí. Para mí la voz es un medio de expresión, tanto en lo musical como en lo cotidiano, y también lo veo como una herramienta, como una habilidad que podemos mejorar, podemos perfeccionar, para así llegar con más recursos al momento de expresar. Buscando una inspiración me encontré contigo, buscando una inspiración me sentí abatido, Son recuerdos que llegan con el frío, sin golpear a tu puerta, sin pedir permiso. Esa duda de pensar, que sería de los dos, y de nuestra historia. Solo por curiosidad, volvería el tiempo atrás, solo para entender si el presente me sienta mejor. No entiendo bien la razón, por la cual, Te escribo, si la última vez que te vi, apenas nos conocimos. Puede que otra vez, persiga las canciones, Te cite en una de ellas, buscando inspiraciones. Esa duda de pensar, que sería de los dos, y de nuestra historia. Solo por curiosidad, volvería el tiempo atrás, solo para entender si el presente me sienta mejor. Esa duda de pensar, que sería de los dos, y de nuestra historia. Esa duda de pensar, que sería de los dos, y de nuestra historia. Esa duda de pensar, que sería de los dos, y de nuestra historia. Solo por curiosidad, volvería el tiempo atrás, solo para entender si el presente me sienta mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!